Este instrumento va a permitir a los jóvenes empoderarse, que hagan un manejo adecuado de sus recursos, que no haya diversas manos entre que los recursos salen del gobierno federal y que ellos los reciben. La evidencia que tenemos del último año es que, como es natural, los jóvenes son muchísimo más adeptos a hacer operaciones de carácter digital, a operar con sus teléfonos. Entonces, esto va a permitir que se haga una en mayor profundidad. ¿Qué es lo que se va a hacer? Esto proviene de una iniciativa que envió el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda al Congreso ya el año pasado. Y aun cuando nosotros lo veíamos como una medida muy positiva, en realidad tuvo un debate muy amplio en el Congreso, donde los congresistas no solamente se vieron como aquellos que están discutiendo una ley, sino se pusieron también en el rol de padres de familia. Y decidieron hacer una distinción. La reforma original que nosotros enviamos, lo único que permitía era abrir cuentas para menores de 15, 17 años. Ellos decidieron hacer una distinción entre dos categorías de menores. Aquellos que reciben becas a través de algún programa social y aquellos que están trabajando. La población económicamente activa en México formalmente es a partir de los 15 años. Y se decidió asimismo que tuvieran algunas series de limitaciones estas cuentas. Una de ellas es que a partir de ellas no se puede empezar a tramitar un préstamo para evitar que los menores pudieran endeudarse. La segunda es que el destino principal de estas cuentas va a ser una beca y por lo tanto se puso un monto máximo en los recursos acumulados que puede tener esta beca, un monto de 18 mil millones de pesos. Pueden pagar bienes y servicios. Y aun cuando la cuenta es aperturada directamente por los jóvenes, los padres pueden tener, una vez que el joven indique al momento de aperturarla, a cuál de los padres o de su tutor, derecho a ver el estado de cuenta de los jóvenes.